Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que primera actriz se integra a Amar, nueva telenovela de Televisa Univision. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Poco a poco se va conformando el elenco de la nueva telenovela de Televisa Univision que hasta el momento tiene como título tentativo Amar. Producida por Nacho Sada y protagonizada por David Cepeda y Eva Sedeño, a esta nueva producción se integra una primera actriz y se trata de Anna Martin. Después de su participación en telenovelas como La Desalmada, Corazón Guerrero y Golpe de Suerte, la primera actriz regresa a los melodramas con Amar. En esta ocasión, Anna Martin dará vida a la madre de la protagonista, es decir, la mamá del personaje que encarna la actriz Eva Sedeño. La actriz de 78 años se dijo feliz por regresar a los horos de grabación. Las asignaciones de este proyecto arrancan a finales del mes de septiembre. Amar llegará a las estrellas en el primer trimestre del 2025 a las 8 y media de la noche, en sustitución de la aún no estrenada Papás por Conveniencia. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.